Omar, ¿cómo está ahí? Buenos días, buenos días para todos. Bueno, estamos en la comisaria seccional segunda. Aquí los efectivos de esta dependencia policial son los que han tomado intervención en el homicidio ocurrido ya hace prácticamente un poco más de 24 horas en la calle La Rea al 200. Es La Rea y casi esquina Virgen de la Merced, en donde dos sujetos que iban en un automóvil, bueno, Paola ya los describió bien cómo ha sido esa situación, circulaban ellos en un automóvil, son abordados por dos delincuentes que iban en motocicleta y bueno, en una situación no sabemos si de resistencia o de forcejeo porque eso no se ha explicado bien todavía la información oficial respecto de este hecho que sí está confirmado, es un hecho de inseguridad, ha sido muy escueta de todos más allá, incluso hasta de que Omar no se había confirmado la identidad de la víctima que recibe el disparo que iba de acompañante en ese auto. ¿Cómo nos enteramos nosotros de que se trataba del Tano Mariani, un reconocido joven de 30 años, cuartetero que hace dos semanas había presentado su video de dedicatorio, de aliento a la selección nacional en la previa del inicio de la Copa del Mundo, bueno, por los mismos familiares, por los mismos seguidores que, bueno, habían dado a conocer de que justamente se trataba del Tano Mariani. Nosotros hemos tenido un contacto con la familia, obviamente consternada, dolida por este hecho, pretende o al menos creen que no es el momento de hacer declaraciones a la prensa y sí enarbolar un pedido de justicia por este hecho de inseguridad que acabó con la vía del cuartetero. ¿Qué se sabe hasta el momento? La primera información, Omar, de ese episodio y la única que se ha dado fue la de ayer a la mañana, una información, como les decía, oficial, pero muy escueta, incluso hasta sin dar a conocer la identidad de la víctima, como les decía, y de aquella información que se decía no se tenía identificada a las dos personas que actuaron y tampoco al vehículo en el que se conducían, es una motocicleta, que atacaron a estos dos muchachos, hasta el momento, por lo que se nos está confirmando, es que todavía no se sabe nada, todavía no han podido dar con la identificación de estos dos sujetos, de estos dos agresores, asesinos, directamente al menos uno de ellos, que es el que disparó contra la humanidad del Tano Mariani. Ya no tiene el caso, la comisaría seccional segunda pasó a la división de homicidios, de la policía, por supuesto, y de la fiscalía de homicidios que está a cargo del fiscal Carlos Sale. Pero bueno, insisto, no se sabe mucho al respecto, y bueno, sí un pedido de justicia por parte de la familia que en estos momentos han tomado la determinación, al menos lo que se nos comunicó a nosotros cuando intentamos hablar con ellos, es de no hacer declaraciones a la prensa. Por el momento no es todo muy reciente, insisto, la familia, sus fans, sus amigos, todos están todavía consternados por este episodio de inseguridad y que termina con la vida de un cuartetero aquí en la provincia de Tucumán durante la madrugada de ayer.